Bueno, pues, buenas noches, gracias a todas, a todos por haber venido. Muchos amigos veo y gente de filosofía. Coincidencia de que tenemos en Murcia, no solo al pensador de Godin, de la escultura de bronce, sino que tenemos a otro gran pensador de carne y hueso, que es Enrique Dussel. Enrique Dussel es filósofo, es historiador, es teólogo, argentino, aunque también mexicano. Desde los años 70 se exilió a México y ahí sigue, hasta hoy, es profesor en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, y también en la UAM. Es autor de, ¿cuántas?, 50 obras, 60, yo no sé cuántas, pero más de 50 obras publicadas de antropología, de ética, política, obras dedicadas al pensamiento de Marx, también. En mi opinión, sus obras más importantes son La ética de la liberación, del año 98, y La política de la liberación, que es una trilogía que está todavía en curso, ya ha publicado dos tomos, le falta el tercero. Enrique Dussel ha mantenido encuentros con filósofos de la talla de Carl Otto Apple, Levinas, Batimo, Richard Rorty, Paul Ricoeur, no sé si tú te consideras como tal, lo he visto en tus escritos, como un arquitectónico de la liberación. Me parece que es uno de los pocos filósofos con una ambición sistemática de construir una ética, una política, una estética, quiere también una mística, construir con una mística. Es también conocido por pertenecer a la línea del giro descolonizador del pensamiento. Uno de los grandes caballos de batalla de Enrique Dussel es la de descolonizar el pensamiento de Occidente, desoccidentalizar el pensamiento y darle al pensamiento latinoamericano una originalidad propia. tiene de hecho un volumen dedicado a la historia del pensamiento latinoamericano desde el año 1300 hasta el 2000. Son como mil páginas, que es muy recomendable. Y nada, personalmente lo considero un pensador valiente, un pensador referente dentro de la izquierda social. Me parece que es muy prolífico y muy creativo a la hora de escribir. Y creo que es un lujo tenerlo hoy en Murcia. Así que bueno, te doy la palabra, Enrique. Yo siempre hablo parado, así que como hago con el micrófono, pues, se escuchará así o hay que... ¿Podré quedarle aquí? Ahí está. ¿Me escuchan allá en el fondo? ¿Sí? ¿Los del fondo, fondo? Entonces, está bien. Para mí es un gusto. Además, también es un gusto hablar en castellano. Porque vengo de Berlín y otros lugares que uno tiene que estar hablando en otras lenguas. Y siempre no es lo mismo que hablar en la lengua propia. Entonces, por lo menos ese aspecto ya no hay que pensar en él. Y mucho gusto estar en Murcia. Por segunda vez hace años que estuve aquí, también en la defensa de una tesis de Mariano Moreno, que fue sobre filosofía de liberación. Un joven filósofo de esta región, que por un accidente de motos se nos fue demasiado joven. Pero eso me hizo venir. Y además, me interesa muchísimo Andalucía, porque me interesa el mundo árabe. Este mundo que vivió casi seis siglos, siete siglos en estas regiones. Y que me sirve siempre para hacer una visión histórica mundial no eurocéntrica. Porque allá en enero de 1492, el mundo árabe, musulmán, berebere y muchos otros, otomano, iba desde el Marroco, con su fe de 400.000 habitantes, enorme ciudad culta, de grandes academias filosóficas, teológicas, astronómicas, matemáticas y demás, hasta Libia, hasta el Egipto, Fatimita, y después pues Bagdad, centro del mundo. Durante cinco siglos, Bagdad fue el centro del old system, diría Adam Smith. Desde Bagdad salían las caravanas a la China por el Turkestán chino y llegaban a la China. Cientos de caravanas. Un europeo, Marco Polo, fue el récord mundial y llegó a la China uno. Había cientos de caravanas que se le dieron de Bagdad y había hasta barrios bizantinos y arios en la China que por Kabul llegaban a la India, que llegaban hasta los sultanatos de Indonesia, Malacca. Y me ha tocado estar en Mindanao, en Egipto. ¿Qué Egipto? Filipinas. Y encontraba una mezquita y una mujer cubierta su rostro y decir, ¿estoy en Filipinas o estoy en Marruecos? Ese era un mundo universal. En 1491 Europa, era bien chiquita, 70 millones de habitantes, casi tres veces menos que la China, solo la China. Periférico, subdesarrollado, sin ninguna significación histórica mundial, con un mediterráneo, mar pequeñito, junto al Océano Índico, centro del mercado mundial, China, Indostán. Entonces, estar en Murcia para mí es como estar en esa región árabe, que era lo único universal en el siglo XV. Europa no existía para nada como centro. Pero ese no es mi tema de hoy. El tema de hoy es Walter Benjamin. Pero también Walter Benjamin dijo, oh, el día en que fue destruido Cartago. Y yo diría también, oh, el día en que fue destruido la Murcia musulmana. Qué lindo sería ver grandes mezquitas aquí y ver una historia de mil años. Pero no, tenemos una pequeña historia de 600 años solos, cristianizados, de una manera así violenta, por el primer Estado moderno que fue España, aunque los españoles nunca me lo aceptan, porque el católico, el homogeneizar España desde el catolicismo fue una medida moderna. Y la Inquisición fue el primer institución ideológica del Estado, nada medieval, fue moderna. Y entonces, lo que aconteció aquí, pues va a tener importancia. Walter Benjamin está de moda, por lo menos en América Latina se lee bastante. Y hay muchos autores que están hablando de él. Y me parece que es conveniente que sea así. El semestre pasado lo dediqué todo a Walter Benjamin, porque estoy iniciando el tercer tomo de mi política de la liberación. Entonces, el tercer tomo de la ruptura es justamente el fin del cronos, del tiempo-duración y el comienzo del caerós, la ruptura. Esos dos conceptos, extrañamente, son de un tal Pablo de Tarso, que también está de moda, porque Badiou escribió un libro sobre Pablo de Tarso, y Gilles que ha escrito sobre Pablo de Tarso, y Aramben ha escrito sobre Pablo de Tarso, y Taubes ha escrito sobre él, y Kale Smith, y mucha gente está escribiendo también sobre Pablo de Tarso, voy a decir dos judíos, Pablo de Tarso, judíos 100%, de todas maneras, y Benjamín. Y entonces, ¿qué tendrá que ver estos dos judíos con la filosofía que yo practico, que es la filosofía de liberación? Bueno, pues tiene mucho que ver, porque desde mi juventud, allá en la lejana Argentina, en una provincia, un poco como Murcia, Mendoza, bastante desértica, entonces ahora cuando venía en el tren desde Madrid, desértico, la estepa, las montañas secas, los olivos, es mi tierra exactamente igual, en Mendoza hay olivos, hay viñas, parece como un clima mediterráneo, y lo mismo sentí cuando fue Israel, desiertos, olivos, tierras muy parecidas, mi tierra originaria, estas regiones del sur de España, e Israel. Una experiencia de un argentino y de un alemán, ¿qué tendrá que ver? Un judío como Benjamín y una persona como yo, no se imaginan muchas intuiciones semejantes, y desde mi juventud, de tal manera que ahora de pronto, ya en mi vejez, y como en México no se jubilan los profesores, entonces yo encuentro a todos los profesores en Estados Unidos, en Harvard o en Berkeley, o en París o en Berlín, y digo muchachos jóvenes, ustedes, porque yo soy más viejo, pues no nos jubilamos, porque si nos jubilamos no ganamos nada, y nos soporta que trabajemos hasta que ya no podamos ni caminar, pero eso me da una cierta ventaja, son más viejos que casi todos los profesores existentes en Europa y Estados Unidos. La experiencia de mi juventud fue que estudiando filosofía y estudiando los griegos, me pregunté a mis 18 o 19 años cómo podía criticarlos, y entonces me vino siempre la intuición que había que hacerlo desde fuera del mundo helénico. En esa época nosotros estudiamos 5 años de griego, 5 años de latín, aristotélicos, tomistas, así cuadrados, pero buena formación de todas maneras, después había que ir saliendo de esa tradición, pero yo veía que eso era una manera de ver las cosas, pero podría haber otras, y entonces desde muy joven pensé que, pensé que algún día yo ir a Israel para aprender el hebreo, hablar el hebreo, leer el hebreo, y poder comparar el mundo helenístico desde afuera, porque fue una intuición de juventud que ahora viejo coincide con Benjamin, y ahora sí me siento muy formado, voy a decir, tengo una gran formación semita, he vivido en Israel dos años, hablo el hebreo, leo el hebreo, siendo filósofo, ¿para qué? Mi primer libro, escribí en 1961, hace tantos años, viniendo a Israel, se llama El Humanismo Semita, ¿por qué? Y si ustedes lo leen, está en mi página, se puede leer, está todo escaneado, digo, quiero ir a la prehistoria de mi cultura latinoamericana, había un poeta, se llamaba Mallea, que decía, teníamos nosotros un héroe argentino, prócer, intelectual, se llama Faustino Sarmiento, que decía que teníamos que ser como los norteamericanos, y que los gauchos eran el origen de la decadencia argentina, y lo peor que pudimos tener era haber sido colonia de España, ojalá hubiéramos sido de Inglaterra, entonces, para él los gauchos, los, los, los cowboys, era lo peor, y entonces, Mallea dice, pues, no va a ser que sea lo mejor, esos gauchos, hombres de a caballo, venían de Andalucía, pero esos venían del mundo árabe, y venían desde el Medio Oriente, venían desde el COVID, entonces, recorrer el origen de mi patria, era rehacer toda la historia mundial, había que empezar todo de nuevo, porque, América Latina estaba fuera de la historia, como en parte estaba España, desde la ilustración, ustedes saben que Hegel dijo, el ex Europa, el corazón de Europa, es Alemania, Dinamarca, e Inglaterra, el sur de Europa, era, pero no es más, en la época de Hegel, desapareció el mapa, y por eso que España no apareció, pero, y nosotros, dos veces, éramos colonias de un desaparecido, entonces, no estábamos en ningún lugar, éramos un fantasma en la historia, y ustedes no se imaginan, cuando salí en el barco, cuatro veces pasando el Atlántico, en barco yo, tenía 23 años, y venía a España, a estudiar filosofía, en 1957, no se podía estar demasiado filosofía, lo tuve a Arancur, de profesor, y algún otro profesor, interesante de la época, pero la época era triste aquello, y yo quería hacer una tesis sobre folía política, la democracia de Jacques Maritain, y no eran las épocas para las cuestiones, y me acuerdo de un chiste que decía, de un gran cómico español, decía, noticia del clima, un fresco general reina en toda la península, era la época, y sin embargo, pude aprender algunas cosas, pero de aquí me trasladé a Israel, terminando mi doctorado aquí en España, me fui a Israel, y entonces ahí aprendé mi hebreo, a escribirlo, a conocer esa tierra como filósofo, y entonces volví después a Francia, cuatro años, a dos en Alemania, me pasé diez años en estas tierras, y por último volví a Argentina, en plena dictadura como había, pero, como les digo, mi primer libro fue el humanismo semita, ¿por qué? porque el pensamiento griego era dualista, cuerpo, alma, inmortalidad del alma, y de ahí una ética, y de ahí una política, y de ahí una ontología, etcétera, etcétera, entonces el pensamiento semita no es así, es la unidad de la carne, basar, no hay cuerpo, no hay alma, basar, no hay inmortalidad del alma, hay resurrección del muerto, dos mitos, tanto la inmortalidad del alma, como la resurrección, Kant nos enteró que era un mito y hasta quiso demostrar la existencia de la inmortalidad del alma, la existencia de Dios, para que el pobre infeliz en esta tierra recibiera la felicidad en la otra que merecía porque era virtuoso pero infeliz, crítica la razón práctica, hice una síntesis muy rápida, no sé si se enteraron de lo que dije, pero, tuvo que demostrar la existencia del alma para que le puedan pagar en la otra vida la infelicidad que nos tuvo en esta, la felicidad que nos tuvo en esta, era una miserable antropología y ética de la resignación, mientras que por lo menos los semitas creen que la carne muere, pero desde Osiria hace 5.000 años resucita el muerto y con nombre y apellido el señor Charles Taylor cuando estudió el libro Les sources of the self estudia entre los griegos pues no va a Egipto y si hubiera ido a Egipto hubiera sabido que ahí estaba el self porque Osiria le pregunta al muerto ¿cómo te llamas? y dice Juan Pérez y lo resucita como Juan Pérez para toda la eternidad ahí hay yo hay self hay personalidad entonces los griegos nunca hubo pero nadie estudia a los egipcios ni a los semitas en la filosofía pues la filosofía es Grecia de la media modernidad eurocéntrica entonces había que romper el esquema digo esto porque estas fueron intuiciones de juventud y estas fueron las intuiciones de Walter Benjamin Walter Benjamin nace en Alemania en 1892 pero en un momento muy particular del mundo judío europeo y especialmente alemán porque ha habido un renacimiento de la filosofía judía filosofía Germán Cohen fundador de la escuela de Marburg en 1842 nace Germán Cohen es el que replantea todo el neocant el pensamiento neocantiano del cual va a salir después los neocantianos alemanes con Casider a la cabeza entre otros y a los que se va a enfrentar Heidegger pero Germán Cohen hace toda su carrera en Marburg pero cuando se jubila 1912 le va a quedar seis años de vida se va a Berlín y entonces dice quiero ahora dedicar tiempo a pensar que es ser un judío y entonces el neocantiano escribe primero la religión judía dentro de los límites la razón muy parecida a Kant pero después escribe un libro metafísica y religión y yo me acuerdo que una vez por casualidad estaba en Marburg y entré al seminario de Germán Cohen y saqué un libro y era ese y lo abrí y leí un texto que decía lo siguiente que después he encontrado más de una vez decía Germán Cohen el método de los profetas consistía en ponérsele el lugar de los pobres y desde hacer el diagnóstico de la patología del Estado era toda la filosofía de la liberación que yo voy a hacer después miren qué definición el método consiste en ponerse en el lugar de los pobres vaya usted cualquier sociedad y vaya en el lugar de los oprimidos póngase ahí como lugar epistemológico y fenomenológico y desde ahí puede hacer el diagnóstico de la patología del Estado puede decir es una política antes que una ética me llamó la atención ese texto de Germán Cohen y lo vine a recuperar hace 4 o 5 años recién porque nunca después lo consulté pero lo tenía muy grabado Germán Cohen comienza a repensar filosóficamente el pensamiento judío y cuando tiene su texto escrito Frank Rosenzweig también un gran pensador que empieza a trabajar Hegel y el Estado y también se vuelve contra Hegel como judío y escribe Der Lesung la estrella de la redención un libro difícil pesado pero que leyó Benjamin que leyó Levinas que leyeron todos los judíos a partir del 1930 en Alemania y en algunos lugares es una repensar el pensamiento judío con intención filosófica de tal manera que Walter Benjamin tenía ya un antecedente de un pensamiento judío que se venía repensando pero debo decirle que esto no eran solamente los judíos eran movimientos de juventud militantes judíos miren en el mismo momento 1926 el BANA en el Cairo fundaba los hermanos musulmanes que era un movimiento como si fuera el movimiento de los jóvenes judíos en Alemania creyentes musulmanes con sentido democrático que iban a los pueblitos reconstruían la mezquita reconstruían hacían la escuela y los hospitales y se dedicaban a la política social de ahí van a salir estos hermanos musulmanes que ahora están haciendo ruido en Cairo y de ahí salieron también en la extrema izquierda después de la represión de Nasser que mató a muchísimos hermanos musulmanes pero era un movimiento de jóvenes creyentes pero al mismo tiempo nacionalistas contra el imperio inglés que volvía a las tradiciones y no negaba su religión extrañamente no era la modernidad jacobina sino era una modernidad distinta lo mismo va a pasar en América Latina yo pertenecí a grupos de militantes lo voy a decir porque me lo autoriza Walter Benjamin cristiano pero demócrata por eso llegué a Madrid y no sabía cómo justificar un Jack Marité contra Charles de Conin porque mi tesis era la defensa de la democracia en 1957 58 quién iba a hablar en esa época de la democracia tuve de director de tesis no le cuento se llamaba y alguno lo conocerá Millán Pueyes que terminó el opus entonces mire que gente bueno conozco bien España porque hasta seguía algunas clases de Subiri el cual era un tipo realmente inteligente y del cual debo algunas tesis fundamentales no otras pero algunas sí entonces la izquierda en general y marxista mucho más era jacobina era atea era materialista no tenía nada que ver con el imaginario popular el imaginario popular musulmán es religioso el imaginario popular alemán pero judío era también religioso el imaginario popular latinoamericano y hablar es religioso miren ahora cuando se levantan los latinos en Estados Unidos 5 millones salgan a las calles fue muy interesante primero sacaban las banderas de México Guatemala y los republicanos dijeron que usted está en Estados Unidos ah es verdad entonces sacaban las banderas americanas pero seguían sacando una virgen de Guadalupe y entonces los norteamericanos dicen que tiene que haber una virgen de Guadalupe un acto político es que no saben que la virgen de Guadalupe es una bandera política porque fue los indígenas contra los criollos y los criollos contra los españoles porque la emancipación en México se hizo con una bandera que era la virgen de Guadalupe claro la de los españoles ¿cuál era? la virgen de los remedios era yo digo siempre una lucha de vírgenes lucha de clase pero ese imaginario popular no podía ser comprendido por una izquierda jacobina ilustrada que no había planteado los temas desde una realidad concreta y para eso entonces va a servir de pronto Walter Benjamin Walter Benjamin va a romper todos los esquemas es una constelación extraña y difícil de captar y debo decirle que me he introducido pero no puedo decir que todavía lo he comprendido del todo es una cosa muy interesante Walter Benjamin plantea de que de lo que se trata es de un mesianismo materialista no muy rápido materialista empezó por ser un mesianismo en su juventud Gerson Scholem que 5 años más joven que él pero muy íntimo amigo discutían mucho del judaísmo y de la cabala y por eso que Gerson Scholem se va a dedicar a eso toda la vida mientras que Benjamin no no se va a dedicar a ello sino que va a tener una posición especialmente dedicado a lo que yo llamaría la estética a una estética crítica voy a explicar que es y sobre todo literaria entonces él va a hacer una interpretación muy interesante de una cantidad de movimientos literarios pero que van a suponer una filosofía de la historia sumamente compleja y de ahí entonces propuestas que desconciertan al lector porque como digo son complejas una estética crítica saben que Walter Benjamin defendió una tesis el concepto de crítica en el romanticismo alemán es una obrita con la que empieza el primer tomo de de la obra de Walter Benjamin de Berlín de Berlín de Berlín el crítica de Deutscher Romanticismo esa tesis fue rechazada en Berlín dos profesores no entendieron nada de lo que escribió Benjamin y lo rechazaron y el pobre se quedó sin poder ser profesor hasta hasta que se suicida o es decir la irresponsabilidad de dos académicos que no pudieron entender un pensamiento ahora es muy interesante leer esa obra qué concepto tenía Benjamin de la crítica y además del romanticismo entonces para entender a Benjamin creo hay que entender el romanticismo alemán no sé si han visto últimamente un libro traducido al castellano de Safransky sobre el romanticismo pero el que ya hace muchos años 20 años me advirtió el tema es Michel Levy Michel Levy un gran pensador francés especialista en el romanticismo judío marxista ateo que está en la Recherche Scientifique en Francia y que entre otras especialidades tiene la teología de liberación latinoamericana y digo que es ateo y es marxista y es judío y su especialidad es teología de liberación latinoamericana extraño somos muy amigos y hemos charlado y él muestra por ejemplo como Marx es un romántico y Kafka y los grandes y por supuesto Walter Benjamin entonces para entender a Walter Benjamin habría que entender el romanticismo y para entender el romanticismo nada mejor que su tesis sobre el concepto de crítica en romanticismo alemán y entonces él empieza a trabajar con Schiller con Schlegel con Novalis pero antes que eso trabaja con Fichte y no he visto a nadie de los que han trabajado a Benjamin que haya fijado su mirada en Fichte que es el que le da a él la clave de su comprensión de la historia y de lo que es la crítica para simplificar Walter Benjamin dice la crítica se establece a tres niveles hay un texto o artístico o una obra esto es la materia hay una interpretación primera de la obra es un segundo nivel pero hay un nivel propio de la crítica y este tercer nivel es el que realmente recrea la obra y la completa o es decir una obra sin crítica no existe y la crítica es tan importante como la obra misma Schlegel era un mal poeta no fue un buen artista y sin embargo se sentía realizador de la estética porque era un crítico y Novalis dice unas cosas muy interesantes muy importantes para mí porque yo entre otras cosas desarmo la historia eurocéntrica aquella de la antigüedad la edad media la edad moderna un invento a lo romántico hace dos siglos no ese es un buen tema para exponer porque lo he expuesto ahora en Berlín ni pegaduro porque es una pura invención eurocéntrica que se ha expandido por todo el mundo yo estudié en la escuela secundaria la antigüedad la edad media y la edad moderna y no existe y dice Novalis la antigüedad no se da la hemos inventado como han inventado el significado del pensamiento griego romano como fundamento de esa Alemania germánica que culmina con los románticos y entonces reinterpretaron la historia mundial desde Europa y dejaron todas las otras culturas fuera y eso eso es un invento romántico pero es interesante porque entonces la crítica realiza la obra y si la crítica no se ocupa de obras las obras se olvidan y desaparecen y no existen más y entonces a mí me interesaba muchísimo América Latina porque algunos dicen América Latina no tiene filosofía como España tampoco no tiene ningún Hegel ningún Kant tiene claro un Ortega un Subiri pero autores secundarios diríamos si fuéramos como Novalis diríamos yo la filosofía latinoamericana no existe la vamos a inventar y mira acabamos de publicar mil cien páginas dos columnas bien chiquitas 17 etapas de la filosofía latinoamericana en los últimos siete siglos empezando por los aztecas los mayas y los incas que tienen filosofía según otra definición y después nos imaginan les voy a dar un ejemplo ustedes saben que dicen los filósofos que la filosofía moderna empieza con Descartes todos Hegel todos ¿y dónde estudió Descartes? en la FLECH ¿qué es la FLECH? ¿un colegio? jesuita ¿cuál fue la primera obra que leyó Descartes? ¿qué dice la primera obra que leí? la Diputación en Metafísica de Suárez 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 era el filósofo más conocido de Europa lo estudió Hooker donde salió Hobbes lo estudió Vico lo estudió Wolf Leibniz todos lo estudiaban Suárez Suárez es el filósofo que está a la base de toda la modernidad pero no solo eso Descartes 1610 entró a los jesuitas cuando era muy joven y estudió lógica lógica la parte fuerte de la filosofía por lo menos la más estructurada al comienzo dos años de estudió lógica en una obra de un filósofo mexicano ¿qué tal? se llama Antonio Rubio era un joven español 18 años que se fue a México estudió filosofía en la Universidad de México fundada en 1553 aristotélica pero muy renovada los jesuitas la encontraron tan buena que la usaban en todos sus colegios desde Goa hasta Estocolmo Berlín tuvo como 50 ediciones en el siglo XVI y Descartes estudió lógica en un filósofo mexicano que interesante extraño como puede ser además antes era una provincia española hasta hacía 10 años y no podía no serlo además todo el argumento de Descartes es prácticamente jesuita Ego Cogito pobre Descartes tenía que hacer examen de conciencia 3 veces por día durante 10 años mire si Cogito 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 voy a decir tenía que pensar cada acto si era para la mayor gloria de Dios todos los actos todos los días Ego Cogito y además después de romper todos los lazos con el medio y quedarse como diría Rorty un cerebro dentro de una bañera porque ya no sabe cómo salir tuvo que gracias al argumento de San Anselmo demostrar la existencia del infinito ¿de dónde sacó que Dios se llama infinito? de Suárez que le llama infinito que de paso es cuántico es cantidad el infinito matemático es impensable de Carchi en los jesuitas no te tengo que decir a los españoles pero parece que a veces se olvidan y Espinosa Espinosa es un hombre español pero le ponen ese y después una zeta para que parezca que no sé qué es es Espinosa y es un sefardita hablaba español leía español fue expulsado por teólogos de Toledo judíos españoles es impensable el pensamiento de Espinosa sin Suárez y sin el pensamiento judío español los dos primeros filósofos modernos están en una provincia española que se llama los Países Bajos Luis Vives fue alcalde de Amsterdam era un marrano puedo decir un judío convertido entonces tenemos que hacer todo eso como de nuevo y empezar a ver todas estas cosas con otros ojos digo esto para ir viendo la crítica la crítica significa volver sobre los materiales existentes y nosotros tenemos que crear esa filosofía si estamos a nivel o es decir Aristóteles tomó los presocráticos y los elevó a su nivel y nadie va a decir que Parmenides o Heráclito no es un gran filósofo pero no los eran mientras que los grandes no los elevaron a su nivel entonces la crítica realiza su objetivo es muy importante el concepto de crítica en el pensamiento del romanticismo alemán que va a tomar Walter Benjamin y entonces Walter Benjamin de lo que se trata es de mirar hacia el pasado y como los vencedores escriben la historia las grandes etapas de los vencidos desaparecen de la historia se olvida y entonces su método era recuperar etapas perdidas o olvidadas de la historia y el primer trabajo que hace el crítico literario es el Trauelspiel que es una especie de movimiento alemán sin ninguna significación importante en las historias católico alemán no literano del drama que era considerado como una tragedia mala pero gracias a Rosenzweig que redefine que en la tragedia Benjamin dice no tiene nada que ver con la tragedia es otro estilo literario eso es el drama y entonces recupera una etapa olvidada del pensamiento alemán recupera una ruina que había muerto y que había que reconsiderar esta es la manera la intuición fuerte de Benjamin al comienzo de recuperar las etapas olvidadas para mí es fundamental como les digo América Latina está olvidada y su filosofía está olvidada hay que rehacerla y no se imagina un libro mil cien páginas en donde al fin primero 17 etapas hasta el siglo XIX después 17 corrientes filosóficas en el siglo XX después como 20 grandes temas de filosofía y al fin 300 fichas de grandes filósofos latinoamericanos pero no crean hubo que seleccionarlo porque podríamos haber puesto mil pero elegimos 300 y muy importantes muchos y originales originales porque no repetían los europeos sino leyendo a los europeos pensaban la realidad de su país y cumplieron funciones creativas en su propio país o es decir la ilustración colombiana del siglo XVIII pues no simplemente repitió a los franceses sino que usó esa argumentación para cumplir otras funciones por ejemplo negar el saber de los indígenas hay un gran descubridor de una sustancia para quitar la fiebre que se hizo popular en toda Europa de un médico colombiano español mutis y entonces él era un científico y descubrió una medicina para bajar la fiebre y pasó por ser un gran científico pues se le había simplemente robado los indígenas que tenían esa hierba y bajaba la fiebre pero nunca indicó que era un saber popular sino que era saber de la ciencia y con eso entonces negaba el saber popular y permitía racialmente al blanco oponerse a los mestizos y a los indígenas usó el pensamiento de la ilustración en Colombia para cumplir funciones propias entonces hay que ver cómo funcionó esa filosofía en Colombia que no es lo mismo que en Francia porque claro era más complicado porque era un mundo colonial con unas élites que funcionaban de otra manera que en Europa esto para decir que la hipótesis de Walter Benjamin de recuperar etapas históricas olvidadas se hace algo fundamental para la historia de la filosofía pero lo más extraño no es quizás esto sino que al avanzar los años 1930 él empieza a estudiar el marxismo que no había hecho en su juventud y se transforma en su crítica literaria en un marxista claro no ortodoxo no leninista de paso leyó poco el Capital leyó más libros más bien políticos el 18 Romario y otros y entonces se transformó en un pensador marxista pero no dejó su tradición judía y entonces él habló de un mesianismo materialista y esto a los oídos de Gerson Scholem dijo bueno lo de marxismo o materialista es una metáfora en realidad él continuó trabajando el pensamiento judío entre nosotros por ejemplo en México Bolívar Echeverría un gran filósofo que ha muerto hace poco 62 años en su juventud más bien dice lo contrario lo de mesianismo es una metáfora Walter Benjamin era un marxista pero Michel Levy dice no es mesiánico y al mismo tiempo es marxista y como concilia su marxismo con un mesianismo judío que se ve desde su primer tesis de las tesis sobre el concepto de la historia la obrita más más conocida ya al final casi de su vida antes de su suicidio en aquella como anécdota de el el turco que tenía un un juego de ajedrez donde la gente movía las piezas y este tablero por un imán desde abajo pues siempre respondía y ganaba la partida lo que pasa que abajo había un enano que veía por espejo lo que el otro movía arriba y el enano sabía mucho ajedrez y le ganaba la partida pero entonces dice Benjamin y ese enano maltrecho feo y del que no hay que hablar siempre gana y es la teología y entonces la gente dice ¿qué pasó? es la teología y entonces ¿cómo está el filósofo judío Benjamin marxista diciendo que la teología es la que gana? y Michel Lévy francés dijo la intuición que tenía Walter Benjamin se realizó en América Latina en América Latina se explicitó completamente y hubo un mesianismo materialista y dice Michel Lévy es la teología de la liberación y yo soy filósofo entonces de pronto ahora retomo la teología de la liberación pero como objeto de la filosofía y digo a ver ¿cómo juega ese tipo de discurso dentro del imaginario popular y la construcción de una política en América Latina que hoy ha dado un fruto inesperado la mayoría de los gobiernos latinoamericanos son de centro izquierda contra todas las tendencias europeas y en Estados Unidos y en otras partes más que eso ustedes saben ¿cierto? la presidenta del Brasil fue guerrillera maoísta a sus 18 años estuvo presa y el jefe del grupo lo mataron el presidente del Uruguay Tupac Amaro en su juventud voy a decir guerrillero el señor presidente del Paraguay un obispo tiene sus problemas pero un obispo al fin ¿cómo puede ser? Evo Morales un indígena después 500 años un indígena es un signo histórico mundial pero este indígena primero va al Tiaguanaco a la Puerta del Sol y ahí los chamanes lo consagran como el como el representante del pueblo aymara y después baja la paz a 4000 kilómetros y recién investido como presidente de la República del Estado Secular tiene una doble investidura ¿cómo puede ser eso? el señor Hugo Chávez que me cuentan hoy que parece que vuelve a tener problemas del cáncer pues también se expresa de una manera que es compatible con el imaginario popular religioso de la gente el señor Rafael Correa del Ecuador pues es un antiguo demócrata cristiano que ahora se ha forjado más al pueblo tiene problemas en Nicaragua volvió el sandinismo claro no como debía ser pero volvió en el Salvador hay un antiguo guerrillero ¿cómo es posible que que se haya dado esta situación? bueno esta situación tiene que ver con la intuición de Walter Benjamin un mesianismo un mesianismo materialista ¿era posible conciliar el más estricto marxismo con una tradición semita y esto lo digo como filósofo no como creyente ni como teólogo como filósofo sí y se hizo personalmente allá por 1977 después de que me pusieron una bomba en mi casa la derecha antes de los militares ya me explotaron la casa y a veces saco mi obra de Hegel la rota y le digo a los muchachos pues me la rompieron la bomba fui el primer filósofo en la historia de la filosofía que recibió un atentado de bomba o conocen otro yo sé de historia así que no ha habido otro antes han muerto han sido torturados han estado en la carche ya es como Gramsci o como pero no habían recibido atentado de bomba yo la recibí me echaron de la universidad me echaron del país llegué a México y ahí todo el mundo hablaba de Marx entonces yo dije hay que estudiarlo en serio me puse a estudiar y me di cuenta que no era tan conocido me puse a estudiar cronológicamente la Marx arqueológicamente y me propuse hacer el comentario a las cuatro redacciones del Capital así como Avicenna hizo a Aristóteles o Imrush o Tomás de Aquino tomá la obra de Marx mes por mes desde 1857 hasta 1873 y ver como Marx iba construyendo las categorías los Grundrisse un libro de 400 páginas manuscrito del 61-63 siete tomos en alemán a ver como fue haciendo el trabajo manuscrito del 63-65 no estaba publicado en alemán me fui a trabajar los archivos de Amsterdam y de Berlín comentario de los inéditos de Marx y luego la cuarta redacción él dice en el Capital 1 primera edición pero en realidad lo que la gente empieza a leer es de 1873 que es la quinta redacción hizo un trabajito así diez años y cuando terminé de leer eso dije pues esto no tiene ninguna contradicción con el pensamiento semita nada ah pero Marx es ateo pues los profetas israelíes eran ateos de todos los ídolos y además los cristianos iban a los circos porque eran ateos de todos los dioses romanos no creían en uno pues eso es ortodoxo el asunto es de que Dios si usted es ateo si es del Capital ateo está bueno pero si usted cree en el Capital como el señor Bush entonces ya ahí vamos a empezar a hacer una crítica de la ideología materialismo Osiris hace 5000 años es un mito le pregunta al muerto capítulo 125 del libro los muertos que hiciste bueno para merecer la resurrección y el muerto dice di de comer al hambriento di de beber al sediento di de vestir al desnudo y una barca al peregrino las cuatro necesidades materiales fundamentales del ser humano criterio del juicio final que no es judío ni es cristiano ni es árabe sino es egipcio 30 siglos después el fundador del cristianismo hizo los mismos criterios porque estuvo en Egipto porque en el antiguo testamento judío no está tan clara la cosa la sacó de Egipto dice lo mismo pero en el prólogo al origen de la familia dice Engels las cuatro necesidades del ser humano principales son comer calefacción vestir y tener casa hacha no era beber no porque estaba en Alemania que hay mucha agua pero ahí hay que ser frío y en Egipto hace mucho calor y se necesita beber así que en vez de beber agua le puso calefacción está muy bien le cambió la necesidad pero son las cuatro eso es el materialismo el criterio material de la ética la tesis es la corporalidad viviente y eso es Marx y no es nada más el materialismo además no dice que todo sea materia eso lo dijo el materialismo dialéctico del leninismo decadente de la Unión Soviética como ideología productivista leí todo Marx y no me quedó nada contrario a una posición a lo Walter Benjamin más más no se imaginan voy a expresar como un marxista estricto ahora ya ustedes quizás ya ni lo recuerdan pero lo van a tener que recordar porque el capital financiero que lo está fundiendo va a haber que fundirlo y Marx tiene que volver dice Marx en el plus tiempo de plus trabajo el trabajo vivo crea Shepfen Shepfen plus valor de la nada usa la palabra creación de la nada ex nihilo ¿por qué? porque el capital no paga salario para producir el plus valor voy a decir que en la esencia de la economía Marx tiene una metafísica de la creación de la nada que ningún cristiano entre comillas se imaginó porque son todos idólatras esto digo porque fue sorprendente y este tema ¿saben dónde lo discutí? en el Alexanderplatz en 1984 en el marxista leinista de Berlín porque estaba trabajando los manuscritos inéditos y entonces Jung Nicke que editaba de los inéditos los textos alemanes discutimos el tema hicimos una sesión de seminario con el vicepresidente del marxista leinista la DDR ante la perestroika y les dije primero fuerza de trabajo no es importante el trabajo vivo discutimos el tema discutimos ese tema y luego le dije ¿han visto ustedes que Marx no dice que hay que producir plusvalor sino que se crea plusvalor de la nada? no lo habían visto los que editaban Marx del inédito al editado es la gente que más conoce Marx en el mundo alemanes me dijeron todavía tenemos que estudiar ciertas cosas y yo tuve el convencimiento subjetivo que sabían más Marx que ellos y soy un reconocido marxista a mucho nivel por eso que participo en los congresos de Rizink en Marxismo en Nueva York en Amherst y en otras partes el mesianismo materialista como intuición de Benjamín no solo es posible es necesario ¿qué significa mesianismo? mesianismo es dice Benjamín interpretar la historia desde la redención ¿qué significa redención? entonces hay una profesora muy buena judía Esther Cohen que dice justamente Luria fue una especie de mesías judíos de origen español pero que fundó una escuela en Israel y que pensaba que Dios primero creó el mundo produjo ayudó en la construcción de la historia pero la humanidad destruyó esa historia pero entonces los mesías son los que reconstruyen la historia y entonces salvan a Dios salvan a Dios en ese mismo momento Molina está discutiendo el tema de la libertad los jesuitas que si había una gracia eficaz pero si la gracia no era eficaz si yo no podía construir libremente con los lideranos eso mismo lo que discutían los judíos pero alguno de ellos que era de la cabala propuso que el ser humano redime la historia por su acción y parece que esa es la visión que tiene Walter Benjamin de cuando él dice hay que interpretar la historia desde la redención ¿qué significa? que la historia se entiende en los grandes momentos en que se rompe el tiempo continuo y surge el jetzeit ¿no? habría que escribir jet ahora zeit tiempo ahora lo que pasa es que jetzeit es alemán y en la carta a los romanos ocho veces Pablo de Tarso dice jo nun gairos el tiempo ahora y Agamben dice Benjamín lo tomó de Pablo de Tarso el tiempo ahora es la ruptura con el tiempo continuo y es el tiempo ¿de qué? del peligro es el tiempo en que alguien se enfrenta a los poderes y entra a riesgo su vida de otra manera es la revolución y eso es lo que piensa Benjamín mesianismo es la revolución es el cambio histórico y por eso que el libro le puso a Agamben el tempo que resta o comentario a la carta a los romanos Lutero vengo a Alemania porque en 1517 Lutero fijó en Wittenberg las feces y los luteranos están preparando el quinto centenario de Wittenberg y estaba en una reunión de luteranos y bueno no voy a explicar lo que dije porque les dije cosas que no se imaginaban desde una interpretación geopolítica del luteranismo pero lo interesante es que Lutero leyó la carta a los romanos de una manera moderna yo pienso individualista y en cambio ahora está siendo leída Pablo de una manera comunitaria política muy distinta y por eso el libro de Agamben El Tempo que Reza es el comienzo de una reinterpretación pero nosotros en América Latina Franskin que la me mi amigo yo y otros no estamos de acuerdo ni con Gilles ni con Badiou ni con Taubes ni con ellos porque lo pensamos las cosas de otra manera pero estamos de acuerdo con Benjamin que el tiempo ahora es el tiempo de la ruptura y es el tiempo que justamente el militante entra en un tiempo del peligro y esto para mí está clarísimo allá por 1973 cuando se preparaba la dictadura militar y estábamos reformando la universidad y había luchas populares en Argentina por ejemplo secuestraron a un profesor mío con el que hice introducción a la filosofía Mauricio López lo secuestraron lo torturaron y después supimos que murió en Bahía Blanca Mauricio López y entonces estábamos en el tiempo del peligro era un tiempo que hoy podía yo morir ese es el tiempo del peligro donde la historia de pronto entra a latir de una intensidad gigantesca porque cada día es una eternidad y es una eternidad dice Benjamín porque uno pende la eternidad en el tiempo ahora del peligro y esos son los momentos creativos de la historia el tercer tomo de mi política va a empezar con toda esta temática porque el segundo es la arquitectónica yo demuestro cómo funciona la política la praxis política las instituciones los distintos tipos de instituciones sistema de legitimación los principios normativos de la política etcétera pero el tercer tomo es la ruptura con eso y cómo se transforma la historia y la transformación es como nacen los nuevos sistemas históricos y ahí Walter Benjamin me da unos textos espléndidos y me conecta a una cantidad de temas sumamente interesantes que son que son los que tenemos nosotros que ahora ir exponiendo si tuviera un pizarrón mostraría un poco cómo es la la dialéctica en general casi todos los filósofos políticos actuales desde ya murió hace tiempo pero desde la desde el discurso de Kader Schmitt y después a partir de él todos los otros que ya he nombrado algunos y podría seguir nombrando otros norteamericanos y demás piensan la política como dominación o es decir el poder político de de Hobbes es dominación Weber Weber dice en el fondo el poder político es una dominación legítima ante obediente y en cambio Evo Morales presidente de Bolivia dice yo ejerzo un poder obediencial y eso lo sacó los zapatistas que dicen los políticos mandan mandando pero entre nosotros los que mandan mandan obedeciendo entonces en estas expresiones del poder obediencial o el poder con obediencia es la tradición semista hay que tener un oído de discípulo cada mañana y escuchar al pueblo y entonces hay que hacer una categoría política que se llama pueblo es ambiguo es populismo ahí nos enfrentamos a Ernesto Laclau de populist la política la razón populista y también o aventura de Sousa Santos que habla de estos temas y entonces para mí el actor colectivo es el pueblo de los oprimidos a la manera de Walter Benjamin pero desde su imaginario y su imaginario es simbólico y el simbólico tiene mitos y esos mitos también son políticos Ernst Bloch principio esperanza y entonces hay un mito por ejemplo que no es el prometeo encadenado ni tampoco el edipo que mata al hijo y el hijo que mata al padre no son otros mitos semitas por ejemplo el verdadero mito anti edípico más allá de Deleuze es un mito muy conocido el mito Abraham Abraham tenía que cumplir la ley y tenía que sacrificar a su hijo como hacían todos los semitas pero él no quiso sacrificar a su hijo no cumplió la ley amó a su hijo y su hijo amó a sus padres pues no tuvo el edipo ese es el anti edipo tan simple como eso pero también el antiprometeo es el mito mosaico en Egipto había dominación y el faraón era divino y era un sistema sacralizado y había un pueblo de esclavos los esclavos toman conciencia son los olvidados son esos cuya historia no se recuerda de Benjamín y justamente ¿qué significa redención? pagar el precio para que el esclavo deje de ser esclavo eso es redimir es pagar el precio y entonces de Egipto los esclavos salen hacia la tierra prometida ya no la pienso como teología la pienso como categoría filosófica y política hay una dialéctica de un sistema de dominación donde colectivamente no individualmente como el liberalismo hay un individuo y otro individuo y este lucha contra el otro y se matan entonces para no matarse le hacen un contrato Pops Locke hasta Nozick no somos comunidad no podemos no serlo y siempre tenemos el contrato a la espalda porque siempre hay instituciones el liberalismo no le concedo ni el primer paso y entonces se entiende de otra manera la política y entonces podemos empezar a pensar cómo ese pueblo se libera de un sistema fetichizado y puede luchar para un sistema futuro mejor y ese momento es el momento mesiánico de Walter Benjamin todos son mesías los que los que entran en el tiempo del peligro y es el tiempo de la revolución es el tiempo del cambio para la tierra prometida entonces es dialéctico y como hace mucho que estoy hablando voy a casi terminar en mi polémica con Apple justamente fue larga aprendí muchísimo y eso está en mi ética y está en mi política pero miren el punto central Habermas y Apple tienen una teoría de la legitimidad de la cultistalt que significa el consenso de la comunidad y se llega a acuerdos pero Apple sabe muy bien y lo dice explícitamente que nunca puede ser perfecta ese acuerdo porque nunca por ejemplo puedo invitar a todos los posibles afectados y por otra parte hay veces que intencionalmente dejo gente fuera para mí el problema es los que no participan en la comunidad de comunicación que son los esclavos que son las mujeres en el patriarcalismo que son los marginales en la sociedad que son los obreros en el capitalismo que son las razas no blancas en el racismo y le puedo decir todos los tipos de dominación donde dejo fuera a afectados esos afectados excluidos se reúnan y constituye una comunidad y ahora entre ellos hay simetría y llegan acuerdos y los acuerdos en el que llegan es que el acuerdo del sistema los ha excluido y entonces el acuerdo del sistema de dirigente diría Gramsci se va a transformar en dominante dice Gramsci la clase dirigente se transforma en clase dominante cuando pierde el consenso porque entonces la gente ya está de acuerdo y ahora tiene que reprimirlos pero la gente no está más de acuerdo en el acuerdo que debe ver porque miren si el poder es dominación legítima ante obediente hay una contradicción en la definición ¿cómo yo voy a estar de acuerdo en que me dominen? no puede ser la dominación legítima quiere decir que allá hay una trampa cuando yo me doy cuenta que estoy siendo dominado entonces ya no soy obediente ya soy disidente cuando yo soy disidente el acuerdo que era dirigente porque todos estaban de acuerdo se transforma en represor dominante pero entonces el acuerdo de los dominados ahora es acuerdo crítico contra el acuerdo dominante la escuela de Frankfurt Apple Habermas perdió la criticidad de la primera escuela la primera escuela no tenía consenso pero por lo menos tenía claridad material de los oprimidos la segunda perdió la economía perdió la materialidad y perdió la crítica entonces yo le digo a Apple justamente es desde los excluidos del acuerdo dominante de donde surge el acuerdo crítico y ese acuerdo crítico es justamente el mesianismo materialista de Walter Benjamin y de paso es el nuevo criterio no solo de la validez sino de la pretensión de bondad del acto y entonces Pablo dice no es la ley el criterio del acto bueno o justo porque la ley mata porque la ley es injusta sino a fe pero que es la fe es el consenso crítico de los oprimidos y ese es el nuevo criterio de justificación del acto bueno no la ley el consenso que va a constituir un nuevo sistema y una nueva ley y entonces todo empieza a se verse de otra manera hay crisis de legitimidad en la legitimidad dominante hay nacimiento de legitimidad crítica que va a crecer y ahí se ve la dialéctica de esta oposición hasta que los oprimidos se liberan y constituyen un nuevo sistema el cual va a tener una nueva legitimidad y en su tiempo van a tener que seguir adelante en otro sistema porque ningún sistema puede ser perfecto y entonces va a tener que continuar la historia no hay sistema perfecto político y por eso es que siempre hay víctimas y las víctimas siempre son el punto de partida del pensamiento crítico ese es el pensamiento de Benjamin las víctimas son el criterio de interpretación de la historia y su historia es olvidada y entonces claro él plantea otros temas que ya no voy a tocar cómo hacer justicia con las víctimas del pasado y eso ya pasamos a otros niveles que serían seguir hablando de estas cosas de manera que yo hace ya como una hora y tanto que estoy hablando y la verdad no he dicho casi nada lo único que he hecho es abrirle temas temas pero ¿por qué? porque este este Walter Benjamin es un hombre que habla de constelaciones y habla una cantidad de temas nuevos contra el jacobinismo ilustrado que nos permite recuperar el imaginario popular pero no de una manera fanática ni fundamentalista como entre los movimientos en este momento árabes y termino diciendo justamente vengo de Berlín un encuentro y estuve discutiendo con un egipcio y vamos a ver si organizamos un encuentro con los hermanos musulmanes para enterarles estas cosas porque el movimiento musulmán se opone a la modernidad en bloque y se transforma en un movimiento fundamentalista en América Latina no hay fundamentalismo el único que hay son de los militares de derecha que se enseña en la CIA o son los norteamericanos pero no hay ¿por qué? porque hay un pensamiento crítico democrático que imposibilitó ese fundamentalismo antimoderno pero cuidado tampoco somos postmodernos ni aceptamos la modernidad pero racionalmente vamos más allá entonces esto es complejo pero creo que interesante va a ser mi tercer tomo de la política esto es uno o dos parágrafos del comienzo del tercer tomo el pensamiento de Walter Benjamin y también de Pablo de Tarso pero desde la filosofía de la liberación y no desde la teología pero puede estudiar el impacto político en el imaginario popular de una teología hecha por filósofos no sé si se entiende si yo entro al imaginario popular lo he hecho porque si yo he dado un curso a 500 afros en San Miguelito en Panamá donde después los norteamericanos tiraban bombas y mataron a media población entonces yo digo a ver tiene usted una biblia eso es de ellos es parte de la cultura popular entonces yo digo pues mire dice la biblia de tu abuela que cree en eso estaban los esclavos en Egipto y que tal nosotros no somos los esclavos de Egipto quienes son el faraón son estos militares pues no había dictadura y entonces la gente enseguida empezaba a descubrir las cosas y el imperio romano son los norteamericanos y los soldados ahí que atravesaron al crucificado que estaba en la silla eléctrica quienes son los mariner y empiezan a entender todo pero bien y entonces eso es de ellos está en su imaginario y usted no lo tiene que negar lo pone en marcha eso es lícito claro eso hace una filosofía de la liberación también pero no en mis libros ustedes verán que mis libros son puramente filosóficos pero cuando tengo que enfrentarme a la gente a nivel popular tengo que pasar al nivel también de los símbolos y esos símbolos hay que reinterpretarlos y ponerlos en movimiento si usted toma un libro como Rigoberta Menchú que dice me llamo Rigoberta Menchú y así me nació la conciencia una indígena quiché los militares mataron más de 150 mil quichés en Guatemala bajo las órdenes del departamento de Estado casi murió más gente que en Irak en la pobre Guatemala esas son las historias olvidadas que hay que volver a recuperar y entonces ella dice y un día empezamos a leer la Biblia y nos dimos cuenta que éramos los esclavos en Egipto y entonces empezamos a luchar contra el faraón y eran los militares y eran los norteamericanos y eso era la historia propia eso eso es Walter Benjamin el mesianismo materialista entonces por eso Michel Levy dice lo que para Walter Benjamin fue como una intuición en América Latina fue una realidad y se cumplió plenamente hubiera sido interesante ver la cara de Walter Benjamin si hubiera visto lo que aconteció en América Latina y esa historia está ante nuestros ojos porque Lula que ha salido un magnífico primer presidente salió de las comunidades de base y el cardenal de Sao Pablo Hans lo protegió cuando los militares lo metían preso y entonces había 100.000 comunidades de base esas son experiencias del imaginario popular que se hace política y que transforma la historia pero con una intuición que la izquierda no había tenido porque era jacobina era ilustrada era eurocéntrica y no podía congeniar con la cultura popular entonces hay que empezar todo de nuevo con otras categorías y Walter Benjamin nos lo autoriza y por eso para mí es muy interesante bueno nada más por ahora muchas gracias a Enrique Dussel abrimos un turno de palabras breve yo daría como unos 15 minutos más o menos 10-15 minutos van a echar enseguida así que bueno sí el micro ¿alguien puede pasar el micro? bueno ¿tú quieres hablar? pásalo hola Enrique muchísimas gracias gracias por las palabras la conferencia y a los organizadores yo creo que todos estamos entusiasmados de haberte tenido aquí y haberte escuchado y bueno yo quería simplemente conforme te estaba escuchando hablar del pensamiento de Benjamin y del mesianismo materialista yo casi casi te veía aterrizando en Thomas Muncher la revolución de los anabaptistas Dios está a punto de barrer su era y cuando me has revelado esa vía de Benjamina a Fichte y he pensado en el estréven en el impulso que niega la realidad y para para plantear un o sea ese elemento crítico negativo que hay en el momento religioso y del que habla Jorge Eimer no solamente el momento de la alienación sino en el de negación de la realidad como pensamiento positivo y que está también en Ert Blotch cuando estoy dando dando idea en Ert Blotch cuando en la guerra campesina cuando plantea que no es que Thomas Muncher hiciera la revolución a pesar de ser cristiano sino que que hace la revolución precisamente porque es cristiano esa diferencia entre el pensamiento de Engels y de Thomas Muncher entonces en todo esto yo pienso que además de materializarse en la América Latina también había un ejemplo palpable de esa materialización en la propia Alemania en la revolución de Muncher en textos que Benjamín seguramente leyó si leyó los textos políticos y bueno pues te interrogo también por esa por esa vía de Marx y de y de y de Engels y de la guerra campesina y ese papel en la obra de Benjamín y ya simplemente hay una curiosidad que es anecdótica y la voy a formular muy brevemente el tema de Hegel o sea Hegel realmente con toda su escatología sotrológica de la idea absoluta ahí yo leyendo la biografía de Terry Pinker ahí se planteó una anécdota con su mujer que probablemente conozcas y es que su mujer ya tenía dudas en un momento dado si Hegel al final que si él creía en el libro o no creía en el libro o era una metáfora que le estaba elaborando en su pensamiento para explicar su filosofía de la historia y entonces hay una anécdota que como curiosidad me gustaría que comentara si no conoces y porque me parece muy graciosa y yo siempre me he preguntado qué quiere decir esta anécdota la anécdota es que su mujer Terry Pinker lo cuenta en la biografía y Hegel le pregunta pero Hegel tú crees de verdad en Dios y entonces Hegel la única respuesta que le dio a su mujer fue que había una bilbia sobre la mesa del salón y Hegel señaló a la bilbia e hizo así un gesto con la mano señaló a la bilbia y entonces esto ha dado mucho que pensar a los lectores de Hegel qué quería decir Hegel a su mujer cuando señaló la bilbia quería decirle a su mujer no me molesten más leer la bilbia y que yo estoy haciendo otra cosa o qué quería decir Hegel con ese gesto señalando la bilbia había algo detrás crees que realmente Hegel creía que tenía una teoría creía algo más en el texto en fin esa es la pregunta gracias bueno Thomas Muser ciertamente es muy central y Ernst Bloch también usted sabe que Ernst Bloch y Lukács eran miembros del seminario en Heidelberg de Max Weber y los dos eran muy amigos y Bloch tiene hasta una anécdota porque Lukács casi se convierte al catolicismo y entonces después ustedes saben que Lukács fue bastante obediente al partido durante mucho tiempo y Bloch tiene un chiste también que dice yo creo que lo que le quedó de católico el respeto por el partido pues sí era muy disipular Lukács pero es muy interesante ese ambiente que vivió Bloch Walter Benjamin también leyó Bloch debo decir que no en cambio Martin Buber más bien se enfrentaban porque Martin Buber era más entre comillas espiritual mientras que Benjamin era más bien en la línea de la cabala distinto y Levinas por otra parte era mucho más racionalista e ilustrado así que son corrientes muy distintas ahora el libro el ateísmo en el cristianismo de Ernst Bloch es fundamental y justamente Goldwitzer en Madrid pues tuvo en Madrid que es Berlín tuvo muchas clases sobre eso y en América Latina entre nosotros es muy famoso Franz Kinkielamert es un gran marxista y al mismo tiempo es un alemán que ha estado 50 años en América Latina y era alumno de Goldwitzer entonces Thomas Münzer y Ernst Bloch en esto es muy importante con respecto a Hegel de acuerdo puede que le respondió de esta manera a la señora pero en su lógica en cambio es más explícito y justamente saben que Hegel al final de la lógica nombra a los grandes místicos sufí musulmanes y no nombra a a im arabi sino a otro grande y es extraordinario porque Hegel copia un largo texto en donde los míticos sufí en esta idea de que el ser humano realiza una tarea que miren como es cumple una tarea como siendo Dios mismo y entonces Hegel piensa que también la autoconciencia del ser humano es una teodicea porque es la conciencia que Dios va tomando sí mismo de la historia ahora después ya que si subjetivamente lo afirmaba o no habría que preguntarle pero en sus escritos se ve muy claro que el saber absoluto es el saber a través del ser humano del conocimiento que Dios tiene de sí mismo y eso es también una posición de la cabala y algo tiene que ver también con Walter Benjamin con respecto a ese tipo de temas yo querría indicar otro ustedes saben que los jesuitas también en América Latina hicieron las reducciones las reducciones jesuiticas no fueron inventadas por los jesuitas sino por los tupi guaraní por los mojos y chiquitos por los californinos eran pueblos que no tenían propiedad privada eran recolectores y tenían todo en común lo que hicieron los jesuitas es organizar lo que esta gente ya vivía fueron expulsados por los borbones porque eran los jesuitas eran lo mejor del antiguo régimen en la época de los ajurgos del barroco diríamos mientras que los borbones fue la ilustración y los liquidaron los jesuitas a veces ni saben por qué fueron expulsados de todas partes porque era la quintesencia del pensamiento anterior del humanismo mercantilista pero no industrial pero miren que interesante miles fueron 2500 jesuitas que se expandieron por toda Europa y aparecieron cientos de obras sobre las reducciones de los guaraníes y otros estos libros fueron leídos por Morelli por Mavli y por los que después van a ser el socialismo tópico de tal manera que realmente hay un primer capítulo del socialismo moderno que no se ha escrito y son las reducciones jesuíticas y franciscanas de América Latina en el siglo fin del siglo XVI sobre todo el XVII y comienzo del XVIII ahí hubo sociedades de comunismo preino y a tal punto que ahora Gamben acaba de escribir un libro muy bonito después del reino y la gloria que es un libro tremendo porque es justamente la aplicación de la posición de Carl Schmitt sobre la teología política ha escrito otro que se llama la preciosa pobreza algo así en italiano y entonces muestra como los franciscanos tenían hicieron toda una filosofía y reconstruyeron todo el derecho para sólo usar el valor de uso y no afirmar de ninguna manera el valor de cambio y tuvieron que hacer toda una revolución es un libro último de Gamben pero eso hizo que Joaquín de Fiori por ejemplo propusieron a los franciscanos poner todo en común era un socialismo cuando llegaron a América los franciscanos se dieron cuenta que los indígenas no tenían ninguna apetencia para tener propiedad privada ni sabían lo que era ni les interesaba para nada todo en común y entonces los franciscanos dijeron pero esto ni le ha tocado el pecado original estos son perfectos nosotros que hacemos votos y queremos ser pobres y tenemos que ser como Francisco así y estos ya pues lo son así los bautizaban directamente y claro eso se armó un lío después claro porque no los evangelizaban pero los franciscanos estaban admirados de aquello digo esto porque es también un capítulo desconocido del socialismo que surgió allá y ahora en Bolivia volvemos a lo mismo porque los aymaras tienen un sentido de la comunidad y de la democracia participativa que ya quisieran los demócratas norteamericanos o de la ilustración imitar a lo que hacen los aymaras que tienen una vida en común completamente tradicional y que saben lo que es decidir en común las cosas entonces esto hay que institucionalizarlo hacerlo teoría y es una nueva etapa en la filosofía política mundial es lo que yo estoy haciendo mi filosofía política no es comentario de los autores europeos es una filosofía política distinta tengo un librito chiquito que se llama 20 tesis de política que ya ha sido traducido en unas cuantas lenguas quizás si alguno tiene un ratito se puede leer rápido pero no es una repetición nada es más allá de Habermas más allá de Apple y más allá también de Agamben a partir de la experiencia latinoamericana filosofía política así que Muncher Thomas Muncher es fundamental y justamente Lutero le dio durísimo a Thomas Muncher y se hizo culpable de la cristiandad luterana de tal manera que no eran los reyes católicos la única cristiandad estuvo la cristiandad dinamaquesa luterana y noruega y sueca y todo esto anglicana y eso es lo que Kierkegaard criticaba y criticaba Hegel porque Hegel aceptaba justamente que la religión cristiana es el fundamento del Estado y por eso Marx decía el comienzo de toda crítica es la crítica de la religión pero en el sentido hegeliano no en un sentido universal porque para criticar al Estado había que criticar el fundamento que para Hegel era el cristianismo entonces la crítica de la cristiandad es el tema y entonces Marx en el 42 en aquel artículo sobre la censura cuando lo 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 condena y tienen que huir de Alemania Marx escribe el Estado cristiano el Kaiser miren lo que dice Marx lean San Agustín y los padres de la iglesia y díganme de donde han sacado el Estado cristiano el Estado cristiano es contradictor del cristianismo porque el cristianismo inventó el Estado secular como muy fácil el Imperio Romano no era la iglesia y como era el genio romano era tan legalista entonces la única religión que se armó legalmente contra el Estado fue la iglesia cristiana en el Imperio Romano e inventó el Estado secular y ahora todavía los musulmanes y los confucianos y los budistas y todos tienen problemas todavía para hacer un Estado secular los cristianos lo inventaron ahora que en el cuarto siglo volvieron a darle el fundamento al Sacro Imperio Romano y entonces invirtieron en el cristianismo y eso es lo que no sabe Agambe ni Zizek que es un católico ni Badiou ni ninguno no se dan cuenta que el cristianismo que llegó es un cristianismo invertido que hay que volver a poner sobre los pies porque anda sobre la cabeza como diría Marx entonces no se imaginan decimos cosas muy distintas a lo que nuestros colegas europeos dicen y tenemos bastante más experiencia en algunas cosas estas colonias latinoamericanas que estamos en otras quehaceres con una última pregunta quería que nos hablara un poco de la relación entre el concepto de víctima de Benjamin con el concepto de herida colonial de Mignolo habla más clarito vale una relación corta entre el concepto de víctima de Benjamin con el concepto de herida colonial de Mignolo de Walter Mignolo ah de Walter si que se que ha tenido usted conversaciones recientes Walter es un muy buen amigo somos cuatro argentinos que hemos vivido una experiencia semejante Walter Mignolo Néstor Laclau Néstor García Cancline y yo entonces hemos vivido una experiencia argentina de los años 60 70 de gran respeto al pueblo claro pueblo en América Latina no es el Volk de Hegel ni el Volk de Hitler ni el pueblo en sentido fascista o vitalista sino que es otro concepto entonces Walter Mignolo me acuerdo hace como 15 años una vez en Puebla un lugar que Alejandro conoce me invitó y ahí lo conocí y empezamos a trabajar juntos y alguna de mis hipótesis la tomó y él es más bien lingüista o sea trabaja trabajó con el Sosir en Francia y después de haber sufrido la dictadura argentina en vez de volver en los 70 a Argentina se fue a Estados Unidos y es un muy prestigioso profesor en Duke University él tiene un pensamiento de lo que llamamos el giro descolonizador igual que otro grupo de gente llamamos giro descolonizador en el sentido de la crítica del episteme a la manera de Foucault pero sabiendo que Foucault es también un eurocéntrico y casi ni siquiera eurocéntrico francocéntrico porque por ahí ni Alemania se reconoce y qué decir España que no tiene ni noticia Italia tampoco son franceses son muy chauvinistas ahí y se creen en el centro del mundo pero la idea del epistema es muy importante entonces todas las ciencias sociales todas la historia la lingüística la antropología y la filosofía son eurocéntricas pues si tienen una concepción de la evolución de Europa como centro y desde esa modernidad europea interpretan todo y empezando por la concepción de la propia modernidad que creen que la modernidad es una invención puramente europea que después expandieron por el mundo y que Max Weber dice ¿de dónde vendrá que esta cultura se transformó en la cultura universal y lo empiezas a estudiar hasta atrás y llegas casi hasta los profetas de Israel? Tengo una visión completamente distinta de todo eso porque la modernidad europea sí domina otras culturas pero aprende muchísimo de ellas y entonces se informa de ellas y desde la centralidad las retrabaja y las devuelve entonces hay un trabajo ahí de doy y me da es como la comida la comida europea hoy no es como en 1491 si ustedes comieran como en 1491 estaría medio aburrida la cosa porque no tomarían café ni azúcar ni tomate ni patatas ni nada comerían cosas ni pasta en fin los italianos se quedarían sin comida casi que vienen de China y los alemanes sin su cartofel y todo todo eso viene de la periferia y luego es tomado como propio y como invención pero nos olvidamos lo que le debemos Menzi un irlandés que ha escrito dos libros uno se llama 1421 cuando la China descubrió el mundo ustedes saben que la China descubrió América 70 años 70 años antes que Colón Colón tenía mapas los pinzones tenían mapas de América pero lo único que tenían por ejemplo el del RIC tenían un mapa de 1487 donde al sur de la China había una gran península la cuarta península era América del Sur puesto en la China era un error de los venecianos cuando copiaron el mapa chino entonces Colón llegó y en el en el diario de a bordo dice estamos cerca de la tierra del gran can y los canes estaban en Siberia y él estaba en el Caribe y en el cuarto viaje Colón 1503 poco antes de su muerte llegó a Panamá y escribe en el diario a bordo hay un gran mar del otro lado el mar del sur que era el pacífico estamos a 10 días de navegación del Ganges desde Panamá y el helicóptero porque no sé cómo iba a llegar no sabía la existencia del pacífico Colón no descubrió América Colón Colón nunca llegó a América estuvo al sur de la China pero eso porque fue un error de un mapa en 1507 Valdez Müller un cartógrafo alemán en Freiburg y hace poco un historiador de historiadores estuve ahí y dije Valdez Müller aquí en Freiburg y me dijo la casa de él está a 50 metros de aquí así que un personaje histórico que era un cura cuyo hobby era mapas entonces compró en Venecia en Génova mapas chinos e hizo un mapa mundi donde hay las cuatro penínsulas asiáticas la China tiene un gran península abajo 1507 está dibujado América del Norte América del Sur toda la costa del Atlántico y toda la costa del Pacífico los montes rocayosos y los Andes y todavía la costa del Polo Sur y el mapa fue cartografiado desde las Islas Malvinas o Falkland en 1507 en 1507 cuando Magallanes no había descubierto el estrecho Magallanes estaba dibujado ¿de dónde lo sacaron? de los chinos los chinos conocían todo el mundo pero no solo eso hay otro libro de Menzi que se llama 1434 cuando la China lanzó el Renacimiento tiene un libro los chinos descubrieron el papel en el siglo VI la imprenta en el VIII en el IX imprimieron papel moneda no estampitas papel moneda en el 1303 se hizo una gran enciclopedia y había un tomo sobre tecnología agrícola militar enorme entonces Menzi toma este libro en papel impreso en China con los dibujos y los de Leonardo Da Vinci Leonardo Da Vinci copió los libros chinos no inventó nada ninguna maquinaria ni el paracaídas ni los engranajes de Leonardo puras copias de libros chinos y no solo eso hasta la astronomía de los chinos ya conocía todos los siete planetas conocía la órbita no era cilíndrica sino que estaba corrida y era boide tenían ya numerado el año de Venus de todos los siete planetas conocidos sabían cada año eso ya en el 1434 ya entonces Europa debe muchísimas cosas el renacimiento es primero los griegos que son expulsados de Constantinopla en 1453 y Fichino comienza la traducción de Platón en 1556 que raro ¿no? tres años después la toma de Constantinopla pues se ve que le pagó a un poble Constantino un griego que le tradujera al latín y le pagaría un poquito así de unos pesos o lo que fuere y entonces empezó la traducción de los griegos pero ¿por qué? por Constantinopla no porque fue el renacimiento de los italianos puedo decir fueron geniales inventaron cosas pero mucho lo debían y lo trabajaron y lo expandieron y volvió elaborado entonces hay una dialéctica y la historia no es la antigüedad de la media y moderna sino que es mucho más compleja es el camino hacia el oriente incluyendo llegar a América hacia el oriente pero después también los grandes imperios no va a ser solamente el helenístico sino que los sucesores del imperio helenístico es Bizancio y los sucesores de Bizancio el mundo árabe en el siglo VIII en Alepo Al-Kindi toma Aristóteles y con la filosofía iránica inventa la filosofía árabe que empieza a ser empírica matemática astronómica mientras que Europa se hunde en la barbarie y va a descubrir en el siglo XIII Aristóteles seis siglos después los árabes y por los traductores de Toledo como se sabe o es decir el mundo árabe viniendo de esta Andalucía que estaba mucho más avanzada que toda Europa etcétera entonces tenemos que hacer la historia al revés para entender estas cosas y yo no sé por qué estoy hablando en estos temas porque agarro una cosa y sigo y sigo y sigo y ya no paro pero en fin es para darle un testimonio Miñolo y la víctima empezamos con Miñolo ya me olvidé Miñolo forma parte de un movimiento está Aníbal Quijano Ramón Grosfog el Nexo Maldonado Eduardo Mendieta jóvenes profesores y algunos no tan jóvenes norteamericanos y latinoamericanos que hemos constituido como un grupo que hablamos de el giro descolonizador así como había un giro lingüístico allá en Carnap y en el círculo de Viena o el giro pragmático de Apple Habermas y la segunda escuela de Frankfurt hablamos de un giro descolonizador epistemológico o es decir empezar a ver todos los problemas desde la China la India el mundo árabe Bantur y América Latina también de Europa pero Rusia Estados Unidos y en este momento empieza a haber un mundo multipolar y ya es necesario saber que está pasando en esos mundos porque empiezan a desarrollarse entonces la China no es un milagro se durmió apenas dos siglos hasta 1800 todos los productos del mercado mundial eran chinos y los europeos no podían comprar nada en China sino con la plata americana tuvieron que hacer la guerra del opio para venderle opio producido en la India a los chinos pues los chinos no podían comprar nada de Europa no había nada que venderle estaba mucho más avanzado y hay un libro de Hobson nieto del John Hobson de aquel libro del imperialismo que Lenin va a comentar que se llama de cómo los inventos chinos están debajo de toda la revolución inglesa industrial los chinos empiezan la revolución en el valle de el Yensei como 50 años 80 años antes que Inglaterra hasta la máquina vapor viene de China los chinos instalaron la fábrica de acero en Sheffield donde Hobson es profesor en Inglaterra y muestra uno por uno todos los inventos de la revolución industrial que venían de China un profesor inglés pueden comprar el libro es actual puede decir las cosas son un poco distinto a lo que nos cuentan y entonces esa China con una enorme disciplina gran educación vuelve no es un milagro vuelve yo digo dormí una siesta tropical dos siglos y ahora se nos viene encima porque es un pueblo sumamente cultivado y disciplinado mucho más complejo que el nuestro porque claro el sistema alfabético es extraordinario con 28 29 sonidos podemos rápidamente escribir ellos tienen que tener 800 2000 3000 si es cultísimo 10.000 signos pero con los 10.000 signos ellos comunican todos los contenidos de la cultura entonces no se aprende a leer y escribir se aprende a pensar una cultura y eso eso es mucho más que simplemente escribir entonces es difícil pero nos ganan en muchas cosas digo esto porque por ejemplo el único país en la tierra que tiene el estado el capital financiero bajo su control es la China por eso crece todos los demás estados el norteamericano y todos los estados europeos el capital financiero tiene a los estados en sus manos eso los chinos lo saben y por eso que cuando a los burgueses chinos eran eunucos los castraban así no podían tener herencia el emperador no quería que la burguesía se adelantara entonces lo tenía bien dominada la burguesía y no dejó nunca que se le fuera de la mano yo no lo voy a poner de ideal es otro sistema pero hay que ver las cosas y estudiarlas porque estamos para aprender y no para creer que esto va a seguir siempre así estamos en un momento crítico y habrá que empezar a preguntarse si va a aguantar mucho el sistema de esta manera donde el capital financiero se chupa toda la vida de los pueblos y entonces Marx tiene que volver para hacer un poquito qué significa el dinero qué es el el valor de cambio qué significa el interés los bancos todo esto el único autor que ha trabajado eso de punto de vista ético ético antropológico y filosófico es Marx para Marx la vida se objetiva como valor de cambio y si a mí me roban me matan me sacan vida y eso es una ética John Locke Adam Schmidt no tienen esa ética tienen una ética a partir del mercado entonces la filosofía tiene mucho que decir en el futuro en estas cosas pero nada más ya vamos a terminar porque se están cerrando la universidad muchas gracias Enrique Dussel y muchas gracias a todos Gracias ¡Muy bien! hemos tomado el tiempo junto porque en cinco minutos quiero ir a la universidad pero ya está muy bien muy bien cerrado Gracias.